Yailin presenta a su hija al mundo, Cataleya, la hija de Yailin y Anuel. Qué bonito, qué bonito. Ese es una historia de cuando ella estaba embarazada, que ella dio a luz de su hija, Cataleya. Este el mono comenta, se parece muchísimo. Dios les bendiga mucho. Y esta dedicatoria está muy bonita. Que tú me llevas al cielo, tú me ruedas en tu magia de amor. Será. Gracias. Gracias. Gracias.